¡Locos! Antes de empezar con el vídeo tengo que contaros algo y es que por fin vais a tener todas las notificaciones Ya sea de Youtube, de Twitch, de Instagram, todas, las vais a tener todas, a dos clics, ¿vale? Solo tenéis que venir a cualquiera de mis vídeos, ¿vale? Vais aquí, donde ponen notificaciones, le das, vienes aquí, le das aquí arriba, le das a permitir Y luego le das a notificame, le das aquí, te has suscrito, aceptar, ya está, ya está Ahora te van a llegar todas y cada una de las notificaciones, ya sea directos en Twitch, directos en Youtube, vídeos de Youtube Fotos de Instagram, comentarios en Twitter, todo, os va a llegar todo, vais a saberlo todo, todo, todo lo que hago Así que chicos, hacedlo, es un momentito y os dejo con el vídeo, ¡Adiós! ¿Qué me ha pasado con el nuevo vídeo? ¡Y ahí chicos! Tengo algo que enseñaros y es que tenemos a nuestros bebés ya Tenemos a nuestros bebés ya aquí No hagamos ruido chicos, no hagamos ruido Que a ver si se van a asustar, que son nuevos Y a ver si se van a asustar, no queremos que se asusten, ¿vale? A ver La, bebés Bien chicos, tenemos a nuestro primero, a nuestro bebé gachita Que habréis visto ya un afudito de él Pero, está al 1% aún Come muchísimo, o sea, es un desgraciado Come, mira, ya no tiene comida, se me morirá Se me morirá, en lo que me he salido afuera Y he entrado, o sea, imaginaos Eh, por favor, Pink, no es el momento, ¿vale? La, no es el momento porque se me va a morir nuestro pequeño gacha Y no, y tengo, quiero ver un montón de cosas sobre ellos Porque es un animal muy, muy, muy random, ¿vale? Diréis, ¿por qué? Vale, el otro día leí un par de comentarios y me dijeron Eh, Chori El gacha, ¿vale? Eh, se comen los dinosaurios Y yo me quedé como, ¿eh? ¿Se comen los dinosaurios? ¿Qué dices, tío? ¿Estamos locos? ¿Es que estamos tontos? ¿Cómo se van a comer los dinosaurios? Sí Si yo cojo Ahora lo probaremos, ¿vale? Vamos a probarlo a ver si A ver si es verdad o no Vamos a desmentir O a decir que es verdad Eh, vamos a bajar abajo Voy a tomar un animal cualquiera En plan súper rápido Y vamos a venir aquí Eh, vamos a darle al animal Y, y, y A ver, ¿vale? Vamos a ver Si, eh, se come el animal En la Pokéball, ¿vale? O sea, no va a venir aquí Va a ser Primer, se lo va a comer, no Si no, en la Pokéball misma Voy a intentar, eh, ponérselo dentro Y darle a, a ver si Come, ¿sabes? Y a ver si se lo come Como se lo coma Podríamos estar ante El primer animal Creo que en la historia de esto Que se come, eh A los otros animales Estando vivos O sea ¿Me entendéis, vale? O sea, no matar a un animal y comértelo, no Sino, estando vivo El animal dentro de una Pokéball Comérselo Mmm A ver qué pasa Vamos a esperar un momento Porque es que no para de comer el desgraciado ¿Vale? Tenemos aquí, vamos a, vamos a quitar esto Para enseñaros El gachita Mira, mira, mira Qué bonito Es brutal, eh Quiero ver una cosa Y es que si yo ahora cojo ¿Vale? Estaba aquí cogiendo Ay, se lo enseñan en el inventario Soy un pringado Soy un pringado Pero vamos en torreo Si yo cojo y le doy carne de esta O sea, carne de vómito De, de búho Se le pondrán Se le activarán ya los colores En plan ¿Sabéis cuándo lo gachas? Que cuando comen el vómito O la mierda de búho esta Se le activan los colores En plan el búho Para cagar cristales más tops O caga cristales Cuando está en En de esto, tío Caga cristales Cuando está en En pequeñito ¿Qué decís, chicos? A ver, ahora lo veremos, eh Vamos a estar analizando Todos los movimientos De aquí nuestro compañero Se está comiendo Se está comiendo la mierda Se ha comido la mierda ya El cabrón, eh A ver Vamos a ver si tiene búho ahora Usted tiene que comer como un dega Hay que comer muchísimo este bicho, eh O sea Agüita con lo que come Después tenemos Vamos a ir viendo Mientras esto Va tirando Aquí tenemos al gusanito A nuestro gacha Gacha no Eh, gacha O Mejor Gasback A nuestro gampag Vale Este tenemos aquí A nuestro gampag Mira qué bonito Es súper precioso, eh Es precioso, tío O sea Me parece un animal Tan Tan achuchable, tío Es tan achuchable este Qué bonito, eh De verdad Este es Llega una hora ahí comiendo No sé qué está haciendo Pero No tiene pinta De que se le entiendan Aún los colores, eh Ese es el pene Es una colita, ¿no? Parece un pene, tío Mira What the fuck Qué colitilla Más pequeñita, ¿no? Te estás comiendo Es que ya no tiene comida Es que no para de comer Es un desgraciado Pero ¿De dónde han sacado A este bicho, tío? Que me va a dejar sin berriz Que el otro pobrecito No come un peor Ahora os voy a enseñar Lo que come el otro, ¿vale? En diferencia Que si le pongo piedra Se la comerá ya también Es que no sé, tío Es que no sé cómo va Es que no entiendo nada O sea Chicos Es que ahora mismo Estoy como en plan Que no entiendo nada De nada O sea Dale un poquito de pie ¿Me puedo mover? Sí No para de comer, tío Está todo el rato de pie Sentado Voy a ponerle piedra ahí A ver si se la come ¿Se la ha comido? Le he puesto piedra Y se la ha comido, tú Mira, mira, mira Mira, mira Mira qué rápido se la come Pero, tío ¿Qué estás haciendo? Vale, he tirado más capos Pero, tío Que no para de comer ¿Qué es el desgraciado? Se lo come todo Le da igual Mira, mira, mira Pero, tío Está bien Está comiendo a gusto Me cago el tío Que no para de comer Que es brutal O sea Se lo come todo Lo que le echéis, tú Es una máquina de comer Mucho más complicado, loco Vale Vamos a ver la diferencia, ¿vale? Este lleva como Tres cuartos de hora Con la misma berri Pobrecitos Es que No da ruido Es que no da ruido Este no da ruido Después tenemos aquí Al gigantopidecus Este loco Bueno A ver Le llamamos gigantopidecus Por de alguna manera Mira, mira, mira Es que mira Tú le das a follow Y mira, mira Mira, mira ¿Tú ves esto? ¿Esto es normal? Este Como habréis visto Este Que se va fuera, tú Como habréis visto O sea Te quieres estar quieto, compañero O sea No, tío Mira, mira, mira Es que ¿Te parece? ¿Te parece normal esto? Tú Tarzán Bueno ¿Dónde vas? Bueno Siempre con la cabeza metida Y no me deja verle, tío Mira, venía Mira, hola Se da la vuelta ahí En último momento Mira, este Está más Ha madurado más rápido No porque madure más rápido, ¿vale? O sea No tiene nada que ver Sino Porque este Tardaba cuatro horas Y los demás tardaban Ocho O sea Este ya más o menos Ha crecido un poquito Le he puesto bastante carne Y bueno Al principio comía mucho Pero ahora ya Es como que ya no come tanto, ¿no? O sea Ya va más tranquilo Y después Este Este no me va a ver Y este Que es un Desgraciado Que no para de comer Y no No me da No me da No me da El tiempo no me da Suficiente como para darle de comer Todos los ratos O sea No para de comer Es una bestia Parada, tío No para Y estoy esperando A ver si consigo Poder llenar Todo el inventario suyo Para así Ya no me da Ya no me quedan No me quedan Ni vayan Esto Esto para allá ¿Dónde vas? Para el podre Para Como la gasolina Del desktop A ver compañero ¿Quieres comer? Hostia Come muchísimo Es que se lo come todo Este hombre Vale Por lo que hemos Lo que hemos estado viendo Hasta ahora Es que El bufo De pequeño No sale ¿Vale? O sea No tiene Realmente Me no para de comer El denunciado No tiene El bufo Y no caga cristales Hasta que no es adulto ¿Vale? O sea Es algo que esto Habría que ver Habría que verlo Uf Que casi le doy un Vale Come, come Vale Habría que esperar Y quería hacer Una especie de cerrada Pero los animales fuera Pero da igual Lo voy a dejar aquí dentro Y voy a dedicar el tiempo En otra cosa Y es que Quiero probar Si tammeando Un animalito pequeño En plan cual sea Algo rápido de tammear Algo sencillo Vale No nos vamos a matar Algo que le de a la E Y pam Me coma Y lo tamé en cero coma Si se lo comerá o no ¿Creéis que se lo comerá? Chicos Antes de ver el vídeo Dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Dejádmelo en los comentarios Si se lo va a comer O no Yo diría que es imposible O Lo que sea Hay que probar aquí Suerte Tengo ya una montura para él ¿Vale? Tengo ya una montura aquí preparada Pero es que no para de comer Es que me da cosa irme Bueno A ver si me voy a ir Y se va Es que ya casi no tengo vallas Es que me voy a tener que ir a por vallas Es que no para de comer Es que no para de comer Si es que este hombre Si se me ha comido todas las vallas Niño Está bien Tú Lo tuyo Es la comida ¿Eh? Al final vas a inventar eso De que te parece a mí Macho No para de comer Es desgraciado Yo ahora mismo Tengo hambre ya también No sé Imagínate Vamos a probar Vamos a probar cositas Sí, sí, sí Vamos a probar Vamos a probar cosas ¿Vale? Vamos a hacer el experimento ¿Y si le doy armadura? Porque esa armadura A ver Os voy a ser sinceros A mí esta armadura La hice al principio Cuando me hice la caza Me hice un montón de armaduras De estas Pero luego salió la cosa esta De los gachas Y se nos fue de las manos Y se nos fue de las manos Con las armaduras Con las armaduras Tochas O sea Y más la gente Esta viciada Que está tan enganchada Con las mierdas Esto Con la mierda De los cristales Se lo come Que se lo Que se está comiendo todo Que se está comiendo Los cascos Y de todo Pero Niño Tú 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 ¿De dónde has salido? Primo ¿De dónde Has salido? Que se lo ha comido todo Que se lo está comiendo todo A su paso Que le da igual una cosa que otra Que se lo come todo Que, que A ver Le hemos dado armadura Ahora vamos a darle otra cosa ¿Vale? Vamos a coger Así a ojo ¿Vale? Vamos a probar otra cosita En plan Lo primero que me salga A ver Le voy a dar A ver Esto de piedra Yo creo que ya no lo vamos a utilizar Porque necesitamos Ahora ya utilizamos de metal Le voy a dar escaleras Y le voy a dar paredes ¿Vale? Tengo aquí un montón de torretas Guardadas chicos Por si Me preguntáis Si tengo un torretas guardadas Porque no se Hice un montón Y Vale Eh A ver Vamos a hacer escaleras ¿Vale? Escaleras Mira Escaleras Dois escaleras Se lo está comiendo todo Le da igual una cosa que otra Que se lo come todo Que está loco de la cabeza Este bicho Que no se puede ser Que se lo come todo Que no le sube la comida Que mira como va Que baja Sube Sube Baja Es imposible Es imposible tú Es que este Este no hay quien lo mantenga Que se me va a comer toda la casa Loco Es que se me come toda la casa Este hombre Le doy carne 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 no comerá Es herbívoro Pero es herbívoro Pero come de todo Menos que no sea Pero tío Que es que me va a dejar sin Berlis Me voy a tener que ir a farmear otra vez A ver Tú como vas niño Que tú no te vienes mirando Pero macho Es brutal Es que si lo come todo este hombre Es que es imposible Que no puede ser Que voy a tener que bajar Y voy a tener que bajar A toda pastilla Porque es que me da miedo Se va a morir De hambre No os voy a engañar He bajado Vale He bajado Y no he podido tamear nada Porque no he encontrado Ni un maldito animal Que valga la pena O sea Que pueda tamear Con la E En plan En plan Dándole Berlis Pero bueno No pasa nada Tengo aquí Tengo aquí Mi desto preparado Mi rifle Mi rifle de siempre Mi rifle con mis Desto Mis flechas Bueno Mis flechas bien dardos Y voy a ir en un momento Porque macho Es que de verdad Es que Tengo mala suerte Hasta para esto Es que hasta para esto Le he dado de comer al gacha Por si me lo preguntáis Se había quedado ya sin comida O sea Casi la lioparda Y dicho esto Vamos a bajar otra vez Porque macho Es que de verdad Es que mira que tengo mala suerte Es que ahora no hay nada Para tamear con la E ¿Sabes? O sea Me parece brutal ¡Pum! Vale Cualquier animal Si puedo Un estego Venga va Un estego mismo Me da igual todo a mi Si yo soy un espíritu aventurero Uy no he mirado el nivel Y tendría que ser bajo ¿Eh? Porque no me interesa Un nivel alto ¿Para qué? He fallado He fallado ¿Eh? He fallado ¿Qué nivel eres? Si te quiero también Solo A ver ¿Qué nivel eres? Si solo necesito uno de nivel bajo Si no Vale Perfecto ¿Qué nivel era? En el nivel Siguiente Venga Pim pam Rápido y sencillo Y para toda la familia Ahora que se está Mierda Me he cogido berriz Me cago en todo Me cago en todo Me he dejado las perrillas Para arriba Y porque hay un daño He visto daño ahí He visto daño ahí Voy a tener que Vale Ya que estoy aquí Dejadme que os explique algo ¿Vale? Dejadme que os explique algo Y es que He estado haciendo pruebas ¿Vale? He estado haciendo pruebas En plan Un poco Heavis ¿Vale? Un poco fuerte Las pruebas Y es que He probado Y Si tú tienes Por ejemplo Tú tienes un animal En modo Digamos Gesta Que está embarazado O sea Una hembra Que está embarazada Tú la guardas En la Pokeball Pierde el bebé ¿Vale? O sea Ha sido una de las pruebas Que he hecho hoy También Aparte de este vídeo Porque No con los animales Que yo tenía Claramente Habéis visto que los tengo Pero He intentado con otro ¿Vale? O sea Lo he intentado Y no ha habido manera O sea Una vez lo guardas En la Pokeball Se resetea todo Ya sea color Si le pintas al animal Se resetea el color Si Si es Digamos Si está en Gesta Pierde el bebé Y supongo que habrá Más cosas Es como cuando tú Guardas el animal En la Pokeball Se resetea todo Es tal cual Menos el nivel Lo demás Se resetea Así que chicos Tened cuidado con eso Porque os la puede liar Muchísimo ¿Vale? Es una putada Es una putada Bastante grande Bien De hecho esto Quiero aclarar otra Ya que estamos aquí Parados Un momento Quiero aclarar Otra cuestión ¿Vale? Quiero aclarar Otra cuestión Y es que he leído Un comentario Que me decía Chori Este cajón Los búhos Tienen huevos Los reptiles Tienen huevos Y los mamíferos Van por gestación Me parece muy bien Gente Me parece muy bien Y es normal Eso lo entiendo Pero Os hago esta pregunta Si los mamíferos Y eso Son de gestación Y los reptiles Y los búhos En la vida real Son Tienen huevos ¿Por qué los gusanos Como el Gats Gats Gatsha No Gatsha es el otro El Gatsha O como mierda se llame Tiene Gestación Y no huevos Otra pregunta ¿Por qué El dragón El dragón este Tiene gestación Y el del desierto Tiene huevos ¿No sois tan listos? ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido O sea Ya sé que los mamíferos De esto Y los Y los Los búhos Y los reptiles Tienen huevos Lo sé Pero es que es un juego No es la vida real ¿Vale? Así que chicos Un poquito de coco Antes de haceros Los listos Porque hay mucha gente Que va muy de lista Y muy de sobrada Y no mola O sea Nadie es mejor que nadie No intentéis ser mejor que nadie O sea No vayáis de sabio Y disfrutad el vídeo Que para eso lo grabo Para que disfrutéis Y lo veáis Y os paséis el rato Y si algún día estáis mal Por lo menos que os alegre Y por eso subo los vídeos No para hacerme El sabio Ni nada de eso Pero veo que la gente Va de lista Pues yo después Me reboto también Pero bueno ¿Qué es lo que hay? Tengo un montón de vallas aquí ¿Ves? Ahora mismo Ya no soy tan listo Como esperaba Es así ¿Vale? Es un juego Y estamos aquí Para disfrutar Y para pasarlo Chicos Y dicho esto También hace ya macho Que te quiero dar de comer A ver si te come el gancho Pesado Que al final se me muere Mira que le he dado de comer Pero es que al final Se muere de comida Es que lo estoy viendo Por culpa de este mongolo Que está tardando Tres años y medio aquí Me tiene aquí ya Tocándome las narices ¿Eh? ¿Quieres comer? Es que solo tienes que comer Una vez más Que no te da para tanto Que no necesitas más Venga Ya estás Estás Ya has comido Venga va Una más Una más y fuera Una más y fuera Compañero Una más y fuera Venga vamos a los Mi papel Mira te voy a sacar Hasta la poco Perfecto Ya te tengo Mira Estoy esperando Aquí estoy Esperándote Una comidita más Comida De gacha Se va a llamar Venga Me voy a guardar Si es un mierdón Si es que no entiendo Porque ha tardado tanto Vosotros no lo habéis visto Pero en este tramo Ha tardado un montón O sea Vale compañeros Me disponía a ir para casa Cuando me he encontrado A esta delicia ¿Vale? A esta delicia Vamos a ver compañero Tú vete aquí Que nadie te ha llamado ¿Eh? A ver ¿Y eso? ¿Por qué no lo he dado? Es falso Lo tengo clavado en el culo Vale A ver compañero No quiero ser yo Por si acaso ¿Sabes? Por si uno falla Por si el este no falla No No vengas a pegarme No vengas a pegarme No vengas a pegarme Que te meto ¿Eh? Vale Por si el este no se lo come A lo mejor El todo La carne de todo Está más buena A lo mejor ¿Sabes? Por si acaso No sé yo Yo por si acaso Vamos a ver Tengo Traigo otra Perfecto Aquí Vamos a ver que tal Estoy intrigado Estoy intrigado No sé si realmente Lo que me han dicho Funciona No lo sé Pero bueno Y también hay que esperar A ver si está vivo A ver si tenemos A nuestro niño vivo Porque es que a lo mejor Ha muerto Yo estoy aquí tan pancho Pues otro no lo habéis visto Pero me he caído y todo O sea se me ha ido el internet Se me ha desconectado Se me ha liado parda Digo ya está Esto está jodido Veremos que nos encontramos Cuando lleguemos arriba No tengo nada seguro ¿Vale? O sea nada Venga va tú Una cometita más Y nos vamos para arriba Acompáñanos Que no podemos tardar mucho Que se nos muere Es que lo estoy viendo Estoy viendo que se me muere el gacha Es que no sé por qué No sé por qué Es que lo veo tío No sé por qué tío Ven Ahora cuando llegues ahí Te cambio el nombre y todo Si quieres ¿Vale? Tú no te preocupes A ver Vámonos para arriba Vámonos para la base Que no vaya a ser Que se nos muera A ver Esto va un poco lagueado ¿Vale? O sea que Vale 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 Perfecto ¿Qué? Pero si estaba What the fuck Qué falso Pero habéis visto ¿No chicos? Que estaba arriba ya O sea Eso ha sido el lag Qué nivel maribel Me encanta tío Me encanta cuando hay lag Es que me encanta el juego este Cuando hay lag Y eso cuando hay ping Es Perfecto tío Jugaría siempre con el ping Os lo juro Es mentira Bueno Vamos a ver Qué tal se han crecido Si siguen vivos Está vivo Estará muerto Está vivo A ver chicos No os voy a engañar He estado Yendo Y viniendo Yendo Y viniendo Todo el rato Porque me daba Un poquito de miedo Que se me muriera Pero aún así Hostios Pero aún así He cogido Vaya He cogido papayas Porque digo No 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 Ni de coña O sea He ido abajo He vuelto He hecho una cosa He vuelto Es un vídeo Un poco grabado por partes También os lo digo O sea No es un vídeo de estos En plan grabado del tirón Sino por partes Porque he tenido que hacer una cosa Tenía que hacer otra Un caos total Pero bueno Espero que podáis encajar bien el vídeo Y que no os perdáis nada De lo que ha pasado ¿Vale? Bien De hecho esto Tengo que decir que están Está bastante grandecidos ya Tío Me mola Me mola Porque están bastante grandes ya Míralo mi niño Es que Es que miren un poco bonito Es que es más bonita Que una hembrita Una hembrita Después Tenemos a Algunas Al gusanito Mira al gusanito Ay mi niño Mira que gusanito tan guapo Mira, 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 mira Ay Ay que gusanito tan mono Ay mi niño Después tenemos al dragón Que está ahí arriba Que es pavo Es que es medio tonto Sino en el medio Es que Cualquiera Pero es que de pequeño Ya es medio tonto ¿Sabes? De grande es tonto entero Pero es que de pequeño Es que es medio tonto Hala Hala Aparcado Está todo grande Ya el nota ¿Sabes? 46 de maduración Loco 46% Tiene ya el desgraciado Vale El kit Eso iba a decir Que este que se come Las cacas de los demás Son igual tema Tío Se está comiendo Las cacas de los demás Niño ¿Qué te he dicho? Que no toquen las cacas De los demás ¿Te he pegado tú? Pues no le quito vida No le quito vida Es imposible que le quite vida No hay pvp contra animales Entre mis propios animales Es imposible que le quite vida Pero bueno chicos El kit de la cuestión ¿Vale? Estamos en un momento muy crítico Vamos a probar algo ¿Has cogido aire? ¿Has cogido aire? ¿Has cogido aire compañero? Vamos a probar A ver un momento Un momentito Un momentito Vamos a probar Una cosa Y es que si Y ya le doy Vómito de búho ¿Se pone ya bien o no? O hay que esperar Al 100% del A ver Le he dado 3 ¿Vale? A ver si se come alguna No tiene pinta ¿Vale? No tiene pinta Ya que no se enciende nada De... A ver A ver A ver A ver A ver A comido A comido A comido A comido A comido ¿Eh? A comido A ver Es pequeño Sigue siendo juvenil ¿Vale? Pero a ver Si encenderá el de esto A ver Dejadme quitar esto Un momento Para que se vea mejor No No tiene pinta Sé que está comiendo Tiene pinta de estar comiendo Un montonazo De 20 en 20 Se las come Pero no tiene pinta ¿Vale? Venga Vamos a ir Ahora si que si Ya no me rellema ¿Vale? Ya no me rellema Chicos Ya no me rellema Vamos a ir al kit De la cuestión ¿Se come a los dinosaurios Metidos en una pokeball? ¿Será carnívoro Este animal? Hmm Realmente es carnívoro Porque Si tú Aunque sea un pokeball En una O sea Un dinosaurio En una pokeball No deja de ser un dinosaurio O sea Sigue estando el dinosaurio Dentro de esa pokeball Lo cual Podría ser un asesino De dinosaurios ¿Creéis? Vamos a probarlo Va Se está Se está poniendo fino Se está poniendo finísimo Ahora mismo Comida de gachanero Entidos Tegusaurio Tres ¿Qué decís chicos? ¿Creéis que se la va a comer? Dos Uno Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido al dinosaurio Tú ¿Y el todo? ¿No? No lo dejan poner Porque ya sé que se lo va a comer Se lo va a comer seguro O sea que Es El asesino De dinosaurios Tú Se come A los dinosaurios What the fuck Madre mía Chaval Se come a los dinosaurios El loco La colina este Tú Es verdad El bug El comentario que me dijeron Sobre que se comían los dinosaurios Es verdad What the fuck Pero bueno chicos Creo que hemos descubierto Varias cosas en este episodio Y es que Hasta que no se hace grande No tiene cristales La mierda O el vomito de búho No se lo come Se come a los dinosaurios Metidos en pokeball Y se come todo lo que le pongas Y más O sea Yo le puedo poner ahora Mi ropa Y se la comenten O sea Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Dejad un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós